Amigos viajeros miren dónde me encuentro... esta es la Catedral de Sal de Colombia en Zipaquirá. Es una de las maravillas de este país... y te muestro cómo llegar en este vídeo. Buenos días amigos estoy en Bogotá... y me encuentro en la estación de tren de Usaquén... para ir a visitar una de las maravillas de Colombia... de la Catedral de Sal que está en Zipaquirá. Nos vamos a ir en tren así que eso va a estar muy emocionante. Acompáñenme. La Catedral de Sal se ubica en el interior de las minas de sal de Zipaquirá... y se empezó a construir en 1991... después de un concurso nacional que ganó Roswell Garavito. Su construcción es considerado como uno de los logros arquitectónicos... más notables en Colombia... motivo por el cual fue galardonada... como la principal maravilla del país cafetero. Lugar del que los colombianos están muy orgullosos... no sólo por su construcción... sino que también por el legado que dejaron los muiscas... quienes habitaban la zona antes de la llegada de los españoles. Aquí puedes llegar de muchas maneras... como en tours, en vehículo propio... o en el tren de la sabana que cada vez se hace más popular. La Catedral de Sal definitivamente es un patrimonio histórico y cultural... que todos los colombianos deberían conocer y visitar. Uno se transporta como a ciertas épocas... donde el único medio de transporte era el tren... sobre todo que es un tren muy auténtico, muy original... que conserva mucho las características de los trenes antiguos. Acabo de comprar el boleto... para nacionales el precio es de $37,500 pesos... y para extranjeros es $60,500 pesos... esto es ida y vuelta. Antes de la pandemia el tren hacía una parada... para almorzar... pero debido a la pandemia ya no la hacen... así que igual va a ser interesante. Ya llegó el tren... estamos en la letra I, es larguísimo... empieza en la A. Es... un monstruo de tren... parece de carga. Amigos en esta aventura en el tren... y hacia Paquira también me están acompañando... Ophidia y Linda... quienes conocimos en el tour que hice en Bogotá... el primer día. El recorrido toma cerca de una hora y media. El tren desde la estación de Usaquén... parte a las 9 y 15 de la mañana. En el recorrido puedes comprar... tu boleto de entrada a la catedral... y también se disfruta de música en vivo. Ya llegamos a Zipaquira... vamos a irnos en bus... también hay un pequeño tranvía... con ruedas para subir... así que vamos para allá. Ya llegamos a la entrada... qué bueno que... compramos el boleto en el tren... está bastante frío... creo que aquí estamos a más altura que... que Bogotá... por el clima digo... ya vamos a entrar. Para hacer el recorrido tienes la opción... de usar la audio guía... incluida en la tarifa... y disponible en diferentes idiomas... o entrar con un guía. Sólo los tienen disponibles en español... pero igual nos fuimos con el guía. Ya estamos entrando... estamos en el túnel. ¿Qué piensas? Es muy emocionante. Vamos a descender... un kilómetro total. La sal se ve desde el comienzo... desde la entrada... y ahora acabamos de pasar... por una iluminación... que pone banderas del mundo. Hasta ahora interesante... vamos a entrar hacia la catedral... y empezar con una zona... que es el Viacrucis de Jesús. Nos cuentan también que... esta no es la primera catedral aquí... ya había una... pero se tuvo que losurarla. El recorrido de las estaciones del Viacrucis... es un poco similar... todas... porque todas tienen una cruz. Creo que le faltó un poco de... imaginación al escultor. Puedo poner algo más. ¿Qué opinan? Hemos llegado a la vista... del balcón se podría decir... a la Catedral de Sal. Se ve la cruz inmensa... impresionante. Está muy lindo. Ya había venido antes... creo que hace como unos 10 años... ahora hay mucha más gente... pero esta vista... espectacular. Miren. Justo había una misa... en uno... en una de las capillas... interesante... como estaban... celebrando... la Eucaristía. Y finalmente... llegamos a la nave central... que impresiona... por su cruz... de 16 metros. Justo cuando... llegamos... a la nave central... que es esta... empezó un show de luces... muy bonito... que como que... iba por la naturaleza... por el ciclo de la vida... etcétera... esta... es mi parte favorita... de la Catedral... la nave central. En la misma nave central... se encuentra... la creación del hombre... inmensa escultura en mármol... inspirada... en la conocidísima pintura... de Miguel Ángel... la creación de Adán. Ya saliendo... de la nave central... el recinto se convierte... en una especie... de centro comercial... con muchas opciones... para comprar recuerdos... y para hacer actividades... pero el tiempo... no permitía hacer mucho. Ya terminó el recorrido... para la salida... uno tiene que formarse... parece que te llevan... en un... carrito... las chicas se han quedado... haciéndose masajes... antes voy a ir a comer... porque tengo un hambre... la espera para salir... de la catedral de Sal... fue eterna... y la fila... cada vez... se hacía más larga. Tomen en cuenta... que este trencito... o tranvía... se demora bastante... si hay mucha gente... en la catedral... en venir... esperé 40 minutos... y ya está más cerca... el tiempo... que tengo que estar... en el tren... espero que las chicas siguen... porque ni siquiera hay señal... no han visto mis mensajes de texto... les he dicho que... se apuren... se apuren... ni siquiera sé si... ni tendré tiempo para comer. Estoy caminando por el pueblo... y es muy pintoresco... me gusta... me hubiese gustado... que tener más tiempo... para poder disfrutar... de sus calles... etcétera... pero... el tren se va pronto... como no tenía mucho tiempo... tuve que encontrar... algo rápido que comer... y entré a este local... pedí un pastel de pollo... a ver... también una empanada de carne... ricos... Faltan 10 minutos... para que se vaya el bus... y las chicas no llegan... tampoco contestan... seguro no tienen señal... que estrés... que estrés... el tren acaba de partir... y no están las chicas... pero ya me mandaron... un mensaje de texto... acaban justo de salir... de la mina... de la catedral... por eso no van a llegar... entonces van a tomar un taxi... como les había dicho... se tomaron un masaje... iba a ser de 20 minutos... pero el último... fue una hora... y no anticiparon el tiempo... se confiaron... y no sabían... que iba a ser tanto tiempo... para salir de la mina... yo les mandé un mensaje de texto... pero la señal... es malísima... no hay señal allá abajo... entonces... pues ahora van a tener que... regresarse a Bogotá... en taxi... tómenlo en cuenta... para que no les pase... si vienen en el tren... yo creo que la próxima... no vendría en el tren... porque es mucho tiempo... todo está muy comprimido... y me hubiera gustado... recorrer un poco más la ciudad... ya de regreso... en Bogotá... con frío aún... viajar en tren... siempre es una buena experiencia... pero... toma en cuenta... que si vas y regresas en tren... tu tiempo va a estar comprimido... quizás sea una mejor opción... solo ir... o solo venir... en el tren... igual... fue una buena experiencia... te veo... en el próximo vídeo... chao...